Los profesionales de hospitales, centros de salud, consultas clínicas o farmacias realizan una labor vocacional que requiere de una preparación, pero también de una gran dosis de humanidad. Condiciones que la Unión Profesional Sanitaria de Alicante quiere reconocer en la quinta gala de la salud. Año tras año podemos premiar a gente, a profesionales que están dedicando su labor profesional, su día a día, a la salud de la población y muchas veces de una manera escondida, en pequeños lugares, en unidades, en pueblos. Entonces esta gala premia básicamente no solamente la cuestión profesional, sino la cuestión humana. 22 profesionales e instituciones serán galardonados en este evento, convertido en un referente en el sector sanitario de Alicante. La firma NURS Assistance será el premio a la iniciativa empresarial sanitaria o el galardón a la innovación en los procesos asistenciales irá a parar a los enfermeros estomaterapeutas de Alicante. El premio especial de este año recaerá en dos profesionales que han trabajado activamente por los colectivos sanitarios. Jaume Carbonell, que fue presidente del Colegio de Farmacéuticos y que, bueno, aparte de ser un gran profesional, tuvo que vivir un enorme problema cuando empezaron los recortes sanitarios, en la época de crisis, y pensamos que son suficientes motivos para dar el premio. Y por otra parte está Antonio Arroyo, que es también un profesional reconocido, un médico muy reconocido en Alicante, que tiene unas cualidades humanas y personales extraordinarias. Es una gran persona, una bellísima persona. UPSANA engloba a los nueve colegios sanitarios de Alicante que representan a más de 20.000 profesionales.